San Luis Gonzaga En 1568, en Castiglione, Italia, nació San Luis Gonzaga, hijo del Marqués de Gonzaga. Fue instruido desde pequeño en las artes militares y en un exquisito trato social. Siendo niño sin saber mucho, comenzó a repetir palabras groseras que había oído decir a los militares, hasta que fue corregido por su maestro. En una ocasión disparó, por error, un cañón del cual no salió herido nadie, pero Luis se desmayó. De estos dos pecados lloró y se arrepintió toda su vida. Su primera comunión la recibió de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. San Luis estuvo como edecán en palacios de altos gobernantes, pero para evitar tentaciones jamás miraba el rostro de las mujeres directamente. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto del Armino, el cual le dio tres consejos para llegar a ser santo. Primero, tener una frecuente confesión y comunión. Segundo, mucha devoción a la Santísima Virgen. Y como tercer punto, leer las biografías de santos. Frente a una imagen de la Santísima Virgen María, hizo un voto de castidad. Antes de decir algo importante, se preguntaba, ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si eso no le servía para la eternidad, no lo hacía ni lo decía. Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, se le apareció nuestra madre, y le dijo que debía entrar a la orden de su hijo, la conocida como jesuitas. El joven Luis corrió a decirle a su padre que quería ser sacerdote y ser parte de la orden de Jesús. El papá enojado no aceptó, y comenzó a llevarle de fiesta en fiesta por muchos lugares, esperando que dejara este deseo. Con el tiempo le preguntó a Luis si aún quería ser sacerdote, a lo que el santo le contestó que no pensaba en otra cosa más que en eso. Entonces le permitió entrar a la orden de los jesuitas. Durante toda su vida, Luis Gonzaga hizo muchos sacrificios para mantener su pureza. Por esta razón, es considerado el patrón de los jóvenes que quieren mantenerse puros. Luis durante bastante tiempo, sufrió el mal de los riñones, enfermedad que lo mantenía en cama por largos periodos de tiempo. Esto lo usó a favor para poder instruirse más y aprender sobre la vida de otros santos. San Roberto, quien era su confesor, y que también lo acompañó en la hora de su muerte, dijo que Luis Gonzaga murió sin haber cometido ni un solo pecado mortal en su vida. El padre de Luis cambió mucho desde que éste se volvió jesudita. Su padre era bastante amable y bondadoso desde entonces, por lo que murió santamente más adelante. San Luis con el tiempo renunció a toda su herencia para ser religioso y alcanzar la santidad. Santa Magdalena de Pasi vio en un éxtasis o visión a San Luis en el cielo, y dijo que nunca imaginó que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso. Durante su vida como religioso, San Luis iba de pueblo en pueblo visitando a las familias peleadas quienes al escucharlo se reconciliaban y no volvían a tener este tipo de conflictos. San Luis fue avisado en un sueño que moriría el viernes siguiente a la semana donde se celebra Corpus Christi, el día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En 1581 ya se estaba preparando para recibir la horta en sacerdotal, pero también se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste bubónica. Un día se encontró en la calle a un hombre gravemente enfermo y lo cargó hasta el hospital para que lo atendieran. Pero se le contagió la peste y Luis murió el 21 de junio de 1591 con tan solo 23 años. La madre de Luis logró asistir en 1621 a la beatificación de su hijo. Después de su muerte se apareció a un jesuita enfermo y lo curó. Le aconsejó que no se cansara nunca de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Oración Oh Luis, santo adornado de angélicas costumbres, yo, indigno devoto vuestro, os encomiendo la castidad de mi alma y de mi cuerpo, para que os dignéis encomendarme al Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, y a su Purísima Madre, Virgen de Vírgenes, guardándome de todo pecado. No permitáis, ángel mío, que manche mi alma con la menor impureza. Antes bien, cuando me vieréis en la tentación o peligro de pecar, alejad de mi corazón todos los pensamientos y afectos impuros. Despertad en mí la memoria de la eternidad y de Jesús crucificado. Imprimid hondamente en mi corazón un profundo sentimiento de temor, santo de Dios, y abrazadme en su divino amor, para que así, siendo imitador vuestro en la tierra, merezca gozar de Dios en vuestra compañía en la gloria. Amén. San Luis Gonzaga, patrón de los jóvenes católicos, ruega por nosotros.